Bueno, Misami, tengo que arrancar con una noticia un poco desagradable para todos los americanistas, un poquito inesperada, yo diría, o muy inesperada, porque a pesar del cariño que se le tenía al capitán Oribe Peralta, no estaba jugando ya, no tenía muchos minutos de juego, tenía una competencia tremenda Roger Martínez, Nico Castillo y hasta el mismo Henry Martín, ¿no? Resulta que hoy se hizo oficial, es traspasado, sin que nadie lo supiera, al rebaño de la Chivas Rayas de Guadalajara, de José Luis Siguera, que él dijo algún día en el 2015, jamás van a regresar aquí jugadores que hayan pertenecido a la América, hoy lo buscó y hoy lo contrató Oribe Peralta, créame o no, es de la Chivas. Ahora, si la contratación bomba en el fútbol de estufa esta temporada, es un jugador de 35 años, que tiene todos los récords y que es un extraordinario profesional y gran goleador, para que haga los goles que Alan Pulido y que Alexis Vega no pudo hacer, más allá del hat-trick, aquel del clásico tapatío frente al atrás y después desapareció, está bien. Lo que nos han contado de buenas fuentes es que Peralta tenía todavía un año más de contrato en las Águilas de la América, devengaba un salario anual muy alto. Oribe Peralta con 35 años, con poca actividad en este último semestre, se va con el pase en la mano rumbo al Guadalajara y se negocia directamente con el pase libre entre el Club Guadalajara y el propio Oribe Peralta, con lo cual las Águilas de la América, entre comillas, se ahorran el salario anual y eso, digamos, pueden buscar con alguna incorporación. Lo cierto es que yo creo que le va a venir bien a Peralta, que vuelve al Guadalajara, tuvo un paso muy fugaz en alguna oportunidad para, digamos, llenar la lata, porque no se va por tres pesos y terminar su carrera en el Rebaño Saga. Aquí lo que llama la atención es que tú vieras querido, te faltaban dos goles para entrar en el top ten de mejores anotadores de la historia, donde por cierto está Carlos Hermosillo, ¿no? Y quedarte ya siendo el capitán, el líder, dentro y fuera del vestidor, ¿no? O ir a picar piedra de alguna manera y tratar de levantar un equipo que está peleando por el descenso, que es Guadalajara, más echarte encima toda una afición de la América, que ahora sales mal con la afición de la América. Yo creo que necesita líderes este equipo del Guadalajara, líderes que no los tenían ni dentro ni fuera de la cancha. O sea, Tomás Boy queda claro que está tratando de construir este rebaño y puede apuntalarlo con Oribe Peralta. Veremos si el tema de salud y el tema de las lesiones no lo están acompañando y puede hacer una buena campaña con la chica. Bueno, le van a caer con todos los americanistas, ya ustedes lo verán. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.